Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pasto Él me hace reposar. En las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor a su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo, con Tu vara y Tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellena mi copa. Irán conmigo la dicha y Tu favor. Mientras dure mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Amén. ¡Gracias! Gracias.